Copenhague vs Manchester City, Gravara o Ederson? Ederson sin duda Jellert o Walker? Walker Babro o Rubén Díaz? Rubén Díaz Dix o Guardiol? Josco Guardiol para mí, flamante fichaje, me encanta la verdad, muy bueno Melling o Ake? Nathan Ake Jensen o Stones? Ake Stones también, es que un jugador súper polivalente, pongas donde lo pongas juega bien, tío es impresionante lo del inglés, la verdad Diogo Gonsalves o Rodri? Rodri para mí el mejor pivote del mundo actualmente El Yonousi o Julián Álvarez? El Yonousi me gusta mucho, mucho potencial ofensivo, pero Julián Álvarez para mí, 23 años que tiene, la de títulos que ha ganado ya y es buenísimo Vargi o Foden? Phil Foden Achouri o Doku? Aquí me quedo con Doku, me ha flipado la temporada que se está haciendo Larson o Haaland? Y aquí Arlene Haaland sin duda Y aquí Arlene Haaland? omonas Fair